La verdad ha sido una de las mejores experiencias que he tenido dentro de mi carrera en seguridad y salud en el trabajo. Ha sido una experiencia que te transforma, no solamente te mejora como profesional, sino que te ayuda desde el interior para que saques todo el potencial que tienes dentro. Sencillamente espectacular. Es algo que realmente vale la pena, que siempre te va a aportar lo que tú necesitas y que no te van a enseñar en ninguna otra parte. Amén. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!